Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia Mújica de la Vega y soy maestra educadora desde hace más de 25 años. Actualmente soy masoterapeuta certificada. Tengo 15 años trabajando en escuelas dando clases de masajes y terapias de rehabilitación física, emocional y energética. A lo largo de mi experiencia he podido identificar algunas necesidades del hombre y mujer contemporáneos y me he dado a la tarea de utilizar todas estas herramientas para ponerlas al servicio de tu bienestar y el de los tuyos. De manera práctica y accesible, con un lenguaje coloquial que pueda entender chicos y grandes para que así como nuestros antepasados podamos gozar de una sabiduría que cura. Tú eres un kit de primeros auxilios, solo necesitas la voluntad de ser un vehículo de sanación y comenzar un viaje por el universo más maravilloso que existe aquí y ahora, el cuerpo humano.